Informativo Regional, Ejército al Día. Sobre el control a la deforestación en la Amazonía colombiana. La Cuarta División tiene un área importante de atención, donde está parte del sur del Meta, sobre todo algunos pedazos en Mapiripán especialmente, y otra parte en Guaviare, donde hay un interés muy grande por tratar de que este periodo que viene de deforestación pueda ser controlado. Dentro de la Cuarta División tienen todo el interés de contribuir a que este tema de la deforestación pueda ser disminuido, mitigado y que podamos mostrar que evidentemente bajan estas cifras para hacer de la Amazonía una área realmente de biodiversidad, de protección y de corredores ambientales en la conexión con los Andes. En una imponente ceremonia militar realizada aquí en la Plaza de los Libertadores en Villavicencio se homenajeó a nuestra Reserva, a todos los veteranos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Vemos con mucha satisfacción esta decisión del Gobierno Nacional de impulsar la Ley del Veterano. Es el reconocimiento justo y merecido a los antiguos soldados que han ofrendado su esfuerzo, su vida, su compromiso en aras de mantener hoy la patria viva y en democracia. Es una gran alegría para nosotros los veteranos retirados de hace tiempo atrás. Me gusta el sentido que le están dando ya a la amistad, al cariño que el mismo presidente lo permite a los activos hacia los retirados porque de todas formas los activos van buscando ya un retiro y entonces es importante que las relaciones de nosotros con ellos. La ofensiva contra el narcotráfico no para. Tropas del Batallón de Infantería de Semán Número 24 en Calamar, Guaviare capturan a cinco sujetos en un laboratorio de clorhidrato de cocaína. En las últimas horas en el municipio del Rotorno, departamento del Guaviare, se produce la captura de cinco sujetos, al parecer al servicio del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera Armando Ríos, cuyo cabecilla es el sujeto Iván Mordisco, quienes se encontraban procesando 16 kilos de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados varios elementos como hornos, electrobombas, máquinas de secado, tanques y otros necesarios para la elaboración del alucinógeno, además de 80 kilos de pasta base de coca. Los elementos incautados estarían avaluados en más de 600 millones de pesos. Tropas del Ejército Nacional capturan a dos sujetos, quienes al parecer realizaban cobros extorsivos a ganaderos y comerciantes a nombre del Grupo Armado Organizado Residual Jorge Briceño, en la región de Lariari. Estos sujetos eran los encargados de realizar los cobros extorsivos a un personal de comerciantes y ganaderos de la región de Lariari. Estos sujetos quedaron a disposición de las autoridades competentes por el delito de extorsión. En Mitú Oupes, una aeronave se precipitó a tierra. Soldados enfermeros de la 31ª Brigada atendieron la emergencia. El Ejército Nacional atiende accidente aéreo presentado frente a las instalaciones del Cantón Militar en Mitú Oupes, utilizando una de las capacidades, el enfermero de combate de la unidad militar, quien sin importar el riesgo presta los primeros auxilios al piloto de la aeronave tipo Cessna, adscrita a la empresa Américas Air, la cual había partido del aeropuerto de la ciudad con destino hacia la comunidad de Yapú, transportando víveres y combustibles. En el hecho resulta ileso el piloto de la aeronave, único tripulante, quien fue valorado y posteriormente trasladado al Hospital San Antonio de Mitú para la atención de especialistas. El Ejército Nacional continuará trabajando por el bienestar y seguridad de los colombianos en las regiones más apartadas del país. Más de 10.000 árboles de diferentes especies nativas en los departamentos del Meta, Guaviare y Vaupes fueron sembradas por los soldados en apoyo a las corporaciones ambientales. Nos unimos a la gran sembratón nacional, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a las corporaciones ambientales y entidades territoriales en los departamentos del Guaviare, del Meta y el departamento del Vaupes, sumando esfuerzos para contribuir a la recuperación y conservación del medio ambiente. Ha logrado sembrar 239.800 árboles de especies nativas de las regiones como lo son el cedro, el moriche, el gualanday, entre otros, con los que sembramos un árbol para darle más vida a nuestro planeta. Estamos muy orgullosos de que esta institución haga presencia de nuestro resguardo, entonces ellos vienen a ver si nosotros recuperamos esos árboles que hemos perdido para el bienestar de nuestro resguardo. Convocación, entrenamiento y disciplina, legado nuestra reserva, hemos llegado a la parte final del informativo regional Ejército al Día. Gracias por estar con nosotros. A propósito, octubre es el mes del veterano. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba ejército, rayalpiso, dip4, y en la página web www.cuartadivision.mil.co. Hasta pronto. Ejército nacional, patria, honor, lealtad.